¡Homero! ¡Homero! Debe haber una ventana en toda esta oscuridad. Me siento bien. Vaya, qué alivio. Sin televisión y sin cerveza, ¡Homero pierde la cabeza! ¡No, ya no estoy tan animada! ¿Qué te parece, Marge? Necesito un buen lema. Había pensado en algo como sin televisión y sin cerveza, ¡Homero pierde, pero no sé qué puede perder! ¡Homero pierde! 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 ¡Homero pierde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!